Muy buenas noches de miércoles. Usando el argot deportivo, toca el turno al bat, a Baby Ruth, personaje neurodivergente con dislexia y trastorno de déficit de atención. Béisbolista profesional que por sus resultados en el rey de los deportes, forjó una leyenda que a través de los años, permanece presente en la memoria de los aficionados. Un personaje con claroscuros extremos, que en su profesión estableció récords superados después de muchos años. Veremos ahora un video de 5 minutos y 47 segundos, en el que se describe lo que hoy es una historia deportiva inigualable. Que la disfruten. Saludos. Nunca soñé que su nombre, y todo lo que representa sería así de grande alguna vez, incluso más ahora que cuando estaba vivo. Cuando niño rondaba en las calles, aquel pequeñín robaba, faltaba a la escuela, masticaba tabaco y tomaba whisky a los 7 años. Sus padres lo enviaron a la escuela para hombres debido a su pésimo comportamiento, donde permaneció hasta cumplir la mayoría de edad. George Herman Ruth nació el 6 de febrero de 1895 en Baltimore. Su madre murió cuando él tenía 16 años y su padre cuando ya jugaba en las ligas mayores. Su hermano Matías fue pieza clave en la creación y formación, del que con el tiempo se convertiría en el más grande. Fue liberado para jugar con los oreles de Baltimore, por los rumores vertidos hacia Jack Dunn, dueño de tal organización. A los 19 años de edad, Ruth fue contratado, e incluso, en un dato por demás sobresaliente, al ser también adoptado, ya que era obligatorio para este joven, tener solvencia moral y compromiso social, por lo que los periodistas bautizaron a Ruth como baby del señor Dunn, haciendo el apodo que hasta la fecha permanece intacto. Posteriormente, por motivos financieros, Jack Dunn decide vender a algunas de sus estrellas, incluido en el paquete a su bebé. El traspaso se realizó a los Medias Rojas de Boston, el cual costó 25 mil dólares. En 1915, Baby Ruth debutó en series mundiales, pasando sin pena ni glorias. Sus batazos sobre las cercas que llevaban potencia de cohetes aún estaban por venir, mientras Europa era escenario de la primera conflagración mundial. En 1918, el bambino conectó 11 cuadrangulares en 12 turnos en la caja de bateo. En diciembre de ese año, el propietario de los Medias Rojas se vio obligado a venderlo a los Yankees de Nueva York, debido a que se encontraba ahogado en deudas. Ruth se convertiría en el mejor lanzador zurdo de la liga americana, consiguiendo 89 victorias en 6 años, incluidos 30 entradas consecutivas sin permitir carreras en serie mundial. Entre 1920 y 1921, conectó 113 vuelas cercas, y por primera vez en la historia, más de un millón de fanáticos había asistido a ver una franquicia de béisbol en una temporada. Con solo 26 años de edad, Baby Ruth conseguía lo que para muchos era imposible, sobre todo por la indisciplina que lo caracterizó siempre a lo largo de su carrera. Aún y con todos esos handicap en contra, logró que se construyera un nuevo estadio en el Bronx, para darle cabida a los miles de aficionados, que buscaban desesperadamente encontrar un lugar para ver los kilométricos leñazos del Sacrosanto. Estableció récordes imaginables en la época como lanzador, como bateador, y rebasó en demasiado los límites de la cordura, retando con frecuencia a un destino que parecía interminable. Terminó su carrera con 2.28 de efectividad como serpentinero. Como bateador conquistó un 342 de porcentaje, incluyendo 714 batazos de vuelta entera. Conectó 2.873 imparables, anotó 2.174 carreras y fue nombrado al equipo del siglo en el año de 1999. Obtuvo 12 títulos de conronero, consiguió 11 temporadas por encima de los 40, y 46 cuadrangulares por año de 1920 a 1933. En 13 ocasiones impulsó más de 100 carreras, y de 1926 a 1932 logró rebasar las 151 remolcadas. La carrera de Baby Ruth poco a poco se estaba apagando, a pesar de que aún conservaba esa magia cadenciosa que suelen tener los grandes. Baby fue liberado de los Yankees para pasar a los débiles bravos de Boston en 1934, como un intento de imán a través de la magia de Ruth, y que esto sirviera entre otras cosas para un retiro más decoroso. Conectando tres conrones larguísimos aquel 25 de mayo en el estadio Forbes de Pittsburgh, conquistando así sus últimos suspiros, 712, 713 y 714 respectivamente. El ocaso llegó, la magia desapareció como ruta natural de un sueño, el recuerdo de su talento, el amor fraterno entre el jugador y el aficionado aún perdura, el símbolo de grandeza y la fuerza de conron sigue siendo en el béisbol, el conocido devorador de perros calientes y de pelotas feroces, el más cervecero de todos, el más tragón, el insaciable ante las mujeres, y el más desesperado por acabarse la vida. Así era Baby Ruth, un rebelde del destino, pero un fuera de serie en una caja de cerillos, un hombre de proporciones míticas, sobrepasó las líneas de lo extraordinario, convirtió a todo un pueblo a través de la magia en su pasatiempo favorito, creció siendo un gran pitcher, y acabó como dueño del bat dentro del salón de la fama. Cuando Baby Ruth enfermó, el mundo desfalleció, la noticia llegó a aquel trágico mes de agosto, a los 59 años de edad, el cadáver del bebé era expuesto en el Yankee Stadium, ante la mirada invadida de más de 100 mil personas, en tan solo un día y medio. Niños, jóvenes, ancianos, hombres y mujeres lloraban el viaje al cementerio, por la catedral de San Patricio, del cara de niño, del más grande pelotero que ha dado la historia del deporte rey. No hay gran diferencia donde vayas, si dices el nombre de Baby Ruth, la gente sabe de quién se trata. Soy Celso García, para Leyendas del Deporte, en Radio Universidad. Espero seguir contando con su apoyo, amigas y amigos míos. Suscríbanse, compartan mi canal, recomiéndenlo, y si desean la biografía de Baby Ruth, con todo gusto se las envío, en PDF, si las solicitan a mi correo. Espero seguir contando, con su apoyo. Que tengan muy buena noche. Hasta luego.